En un discreto partido empatan Peñarol y Torque 0 a 0 y yo quisiera Manu, vos que estás allá abajo, si podés secuestrar al cuarto árbitro para que no muestre el cartel. Entre tanto sale con la pelota Peñarol, mirá que buena carrera ahora, juegan por derecha para Rossi, Rossi enfrenta Allende, se frena Rossi, toca atrás para Guirre Garay, da la vuelta Guirre Garay, va a dejar para Rossi, se arriba por el medio Gargano, prefiere meter al centro Rossi, la pelota la saca en el fondo, un hombre de Torque la busca Ramos, Ramos se abre, juega atrás, deja para Zepelini, Zepelini atrás, toca la pelota sobre la mitad de la cancha para Cachila, Cachila al medio, en el círculo central, va para Menose, Menose juega con Rossi, Rossi atrás para Gargano, Gargano intentó pero le quiso poner la pierna, tomar riesgo y entonces ganó Catarossi, escapó Catarossi, cruzó, la pelota para Palacio, puerta del área, Palacio tocó mejor, viene el centro, gol, gol, Nicola para mí, gol, de Torque Darío Pereira, Darío Pereira, una gran habilitación de Palacio, lo esperó, todos esperábamos el remate hacia el medio de Palacio, le tocó un costado, y por allí ingresó Darío Pereira, que definió arriba, sobre la salida de Dawson, para marcar la apertura cuando muere el primer tiempo, pasa a ganar Torque, Alfonso Darío Pereira, Torque uno, Peñarón cero. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Es increíble, ¿no? Porque la jugada empieza en la cancha de Torque, en un momento en el que hay un mal pase que Gargano no puede ir a buscar, trata de ir a cortar, pero no se anima a poner la pierna, no porque tuviera miedo, sino por tener miedo a cometer una falta importante, y ahí de atrás de la mitad de la cancha arranca la carrera de los jugadores de Torque, que termina con ese pase abierto a la derecha para Darío Pereira, que además se había cambiado de lugar, se había venido para la derecha y se había abandonado a la izquierda para sacar un muy buen remate y poner en ventaja a Torque. En un partido muy pobre, igual Torque había hecho más que Peñarón. Festejo bastante particular el de Darío Pereira, mirando allí a los hinchas de Torque, la bronca de los jugadores de Peñarón, también en el banco, y los hinchas que se muerden en el labio inferior de la bronca que tienen los hinchas aurinegros. Claro, pero es que es inevitable, mirá la pelota en el área, ¡ay, golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Torque! Apareció Nicola, solo adentro del área, definió ante Dawson, pelotazo larguísimo, casi que de la mitad de la cancha, parecía que no tenía demasiadas pretensiones, se quedó Dawson, se quedó la defensa, controló Nicola, definió arriba, por el segundo Torque, si algo le faltaba esta noche, era el segundo gol de Torque. ¡Gol de Torque, entró Nicola y definió 2 a 0! ¡Oh, 13 a 0! Si no lo sentís, no lo entendés. No, no, era un partido increíble, ¿no? Una pelota, no sé de cuántos metros fue la pelota cruzada, la salen a buscar dos, tres jugadores de Peñarón, no llega nadie, creo que la pelota pica incluso antes, se la termina llevando ante la salida de Dawson, y la no llegada ni de Aguerriaray ni de Menose, para definir arriba y poner a Torque 2 a 0. ¡Eca tombe para Peñarol, eh! Y lo dijo el profesor, a pesar de la locura en el festejo en el banco de suplentes de Torque, la bronca de la gente, de los hinchas de Peñarol, y también de los jugadores. ¡Ay, Millán! Y dentro de los silbidos, también los insultos, lo que rescatan los hinchas de Peñarol, a Nicolás Rossi, que es el que se retira, el que ingresa con la 10, Alejo Acruz, aplausos para él, para Nicolás Rossi. Bueno, sí, realmente para la gente de Peñarol que hoy vino, que no vino en un gran número, no preciso ni decirlo de esto, el chico Rossi creo que, especialmente en el segundo tiempo, profe, ¿no? Sí, sí, en el primer tiempo estuvo un poquito entreverado, intentó, pero no pudo, en el segundo tiempo se empezó a encontrar y realmente fue de lo mejor que tuvo Peñarol en la ofensiva, generó varias situaciones de peligro. Hasta un tiro en el palo, tuvo... Y esa es la jugada más clara de gol que tuvo Peñarol, capaz que la única. Sí, lateral que hace ahí Reganay. Penal. Penal, marcó el árbitro de Ari Mendy. No sé si le pegó en la mano la pelota o lo tenía agarrado. Pero, lo cierto es que el árbitro ha marcado penal, viene, no sé, viene Cachila, Ramos viene a hacer el... Ramos está bien, los pobres tienen la decisión, ¿no? Ramos le pega bien a la pelota. No, pero a lo que voy es, con la carga del entorno, hay que tener valentía para ir a agarrar la pelota. Fue Cachila también, creo, se arrima el mota Walter Argano también ahí, donde está Juan Manuel Ramos con la pelota. Yo me encargo, les dijo. Bueno. Ramos era el encargado entonces de rematar el penal. Gurusiaga salió... Se fue, se fue. Se fue a la casa. Bueno. Fue buscar los guantes que le había dejado en el otro arco. Si no quiere atajarlo, no hay problema. Pero bueno, el árbitro lo acompaña en la caminata, se frena antes. ¿Qué, qué? No conozco el reglamento. ¿Qué pasa si el arquero no va al arco? Y se maté igual. Se maté igual, ¿no? Se maté igual. Se maté igual. ¿Cuánto vamos a jugar? Ocho minutos más, ya jugamos dos. O sea, tendrá Peñarol. En la eventualidad que descuente seis minutos para ir a buscar algo que, si hace dos minutos alguien me decía que podía pasar, yo le decía, bueno, dame la que está tomando porque está divino eso. Bueno, algo le dice Ariznendia Gurusiaga. A Tajala le dijo. Sí. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Ahora te toca a vos. Le va a pegar Ramos. Acomoda la pelota, el número 22. Se para Gurusiaga en el medio del arco. Uno intuye un zurdo que cruce la pelota hacia la izquierda del arquero. Veremos en definitiva qué es lo que termina sucediendo. Ramos se para al lado de la pelota. No la irá a pinchar, ¿no? Porque está parado tan cercano. Toma uno, dos, tres, cuatro pasos, cinco de carrera. Se mueve Gurusiaga. Da la orden de armas. Ahí viene Ramos. ¡Gol! 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 De Peñarol abajo. A la derecha del arquero que tomó tanto impulso para tirarse que se terminó pasando. Y la pelota pasó por debajo del cuerpo de Gurusiaga. A falta de cinco minutos de cuenta Peñarol. Ramos de penal. Torque dos. Peñarol uno. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Y bueno, ahora vamos a ver qué hacen estos cinco minutos. Seguramente tratará de ser una tromba. Y Torque tratará de matar el partido. Vamos a ver qué pasa. Y se encargó nomás Ramos que fue a buscar rápidamente la pelota para que se reanude el partido. ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.